Así es, el domingo 3 a las 9 de la mañana, de 9 a 12, voy a estar cortando el cabello a los chicos que inician la primaria, de 6 años, 11 años o menos. Un corte clásico para poder hacer más, y bueno, corte clásico, y bueno, por orden de llegada. ¿Dónde trabajas? ¿Usualmente lo vas a hacer en tu propio lugar y la gente que te reconoce va a poder asistir sin nada a cambio? Sí, 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 sin nada a cambio. Bueno, habíamos pensado también para un alimento no perecedero, pero bueno, sin nada a cambio. Yo tengo la peluquería ahí en Barro Panamericano, en la calle Río Mazona, 4-11. ¿Cómo surge esto de querer cortarle el pelo a los chicos a propósito de que empiecen las clases? Y sabemos que es todo un costo, ¿no? Además de comprar los guardapolvos, los útiles, es un costo más pensar en el corte de cabello. Sí, sí, está como está la situación, ahora no hay plática de alcance. Bueno, yo siempre hice cosas así, igual. El antiaño pasado tenía un escuelito de fútbol ahí en Panamericano, y bueno, los chicos los llegábamos a jugar a todos lados. Copa de Amistad, Copa de Gobernación, La Niña Feliz, Almo Fuerte, Los Cóndores, así, bueno. Y una vuelta y hicimos un campeonato que lo organizamos nosotros, se llama la Copa Mixta, y con ayuda de la municipalidad que nos dieron, nos donaron medalla y trofeo, así que le dimos a cada chico que participa una medalla. Y los ganadores del campeonato se llenan el trofeo. Así que para vos es algo común poder hacer estas acciones, aparte ves la realidad a partir de los chicos que te das cuenta que es una necesidad que tienen. Sí, 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 siempre hago así, no siempre, pero me gusta ayudar, así que... El domingo un día para descansar, supuestamente, nueve de la mañana, vos tranquilamente terminás tu jornada laboral, porque estás precisamente trabajando donde te estamos encontrando ahora, y sin embargo esta vuelta de poder hacer algo por el otro. Sí, sí, lo hice el domingo, lo hago el domingo porque, bueno, se me fueron los días, cuando me di cuenta ya estábamos, ya que empiezan las clases y no lo hubiera hecho una semana antes, un día de semana. Bueno, yo trabajo en la municipalidad el lunes y viernes, y a la tarde estoy en la peluquería, sábado estoy todo el día en la peluquería, y el domingo voy a hacer mediodía y a la tarde me dedico a mi hija. Bueno, ¿esperás muchos chicos? Sí, por mí me han escrito varios chicos, así que, bueno, el que se quiere sumar, que vaya, igual que quiera darme una mano, ya se suma un chico que me ha dado una mano a cortar, Isaias, Isaias Villagra, me va a ayudar a cortar, así que vamos a poner dos sillas y, bueno, vamos a estar los dos atendiendo. Muy bien, ¿hasta la hora que sea? Sí, hasta las doce, pero viste, siempre, Sebastián, Sebastián, un poquito más siempre. Bueno, ¿qué sentido le encontrás a esto de poder hacer algo gratuitamente, que sabés que al otro le hace mucho bien y que vos sabés hacerlo y simplemente lo pones en común? Y, bueno, me gusta, me gusta, me siento bien yo, me gusta ayudar y, bueno, me doy cuenta de cómo están las cosas, entonces, yo sé que es caro, cortas el pelo, guardapolo, útiles, zapatillas, ropa, entonces, algo, ayudo con algo, con lo que pueda.